Música Estoy más que feliz y honrada del reportaje que voy a hacer hoy. Les voy a presentar a quien nos representa, a quien representa a todo nuestro país dentro de las artes marciales mixtas, en el reality de UFC. ¿De qué se trata esto? De un reality donde se encuentran peleadores en una casa y va a salir un solo campeón. Son chicos de toda América Latina y hay un argentino. Él es Guido Canetti, está aquí con nosotros. Buenas tardes, Guido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta y quiero que empieces por presentarte, por contarle un poco a la gente dónde naciste, cómo fue tu infancia. Nací en Mar del Plata, nací en Feliz. Después, a poco tiempo, mi papá decidió un trabajo acá en Buenos Aires. Se vino para acá, para Buenos Aires. Y bueno, tuve toda mi infancia en el sector oeste de Buenos Aires. Estuve viviendo en San Antonio de Padua. Empecé a entrenar artes marciales de muy chico. A los 7, 8 años, empecé a hacer karate. Arranqué a entrenar MMA cuando cada MMA casi no existía, que fue más o menos cuando tenía 20 años. Y de los 20 años hasta ahora, practicó MMA. Y comencé de a poquito, cada vez, a hacer cosas más relacionadas con MMA, hasta que conocí a mi entrenador Guido Astengo. Y ahí comencé a entrenar MMA de verdad, ¿no? Como un profesional, empecé a trabajar también en esa academia, en Boa. Trabajé durante 10 años. Ahora tengo un gimnasio también de esa misma entidad. Y bueno, y cada vez me fui superando de a poquito, hasta que fui haciendo peleas acá, me fui afuera a pelear. Y de a poco, cada vez fui creciendo más, me conseguían otros rivales. Les fui ganando y así me empecé a hacer conocido en el ambiente, en Brasil. Y llegué hasta Ultimate Fight. La verdad que, sí, soñaba con eso y lo veía casi imposible. Hasta compañeros míos o amigos míos que entrenaban, me decían, yo he ido a UFC, para llegar a UFC es imposible. Y yo decía, yo en algún momento voy a llegar. De alguna manera voy a llegar y bueno, y acá estoy, llegué. Bueno, vamos a explicar un poquito para toda nuestra audiencia. MMA es el nombre del deporte. Es este deporte donde trabajan en una jaula, donde se pegan, se derriban, se hacen sumisiones, estrangulaciones, palancas, donde prácticamente vale todo, pero con un reglamento que siempre está cuidando la integridad física de los atletas. Dentro de este deporte, UFC es la entidad más importante. Son las grandes ligas. Contame entonces, ¿cómo llegaste a esta especie de casa de gran hermano que es The Ultimate Fighter? UFC hace como una selección de peleadores de Latinoamérica, pero lo hace en México, porque México tenía gran audiencia y tenía mucha cantidad de gente. Entonces, hacen la prueba en México, más que nada para los mexicanos, pero mis alumnos empiezan a expandir en Facebook y otras redes sociales cosas para que yo llegue a UFC. Guido en UFC, entonces empiezan a compartir, a poner me gusta, y empiezan a llegar a otros países. Entonces, de México lo veo un argentino. Ese argentino me dice, Guido, mirá que hay una prueba en México, en diciembre, ahora en poco tiempo, y dije, este es mi momento, y me fui para allá. Y bueno, 12 de esos peleadores que eligieron los mandaron a la mejor academia del mundo, que es donde hay muchos peleadores de UFC, que es Greg Jackson, donde estuve, decían que era por seis meses, un lapso de seis meses, donde yo tenía que entrenar y probarme ahí. Y Greg Jackson y coach de ahí me iban a decir si estaba bien o estaba para irme a mi casa de vuelta o para entrar en UFC. Y después de eso, te seleccionaron para entrar a la casa. Sí, después de eso, seleccionaron a todos los que estaban en el gimnasio entrenando, que estaban a prueba, los seleccionaron para entrar a la casa, y eligieron a otros peleadores de Latinoamérica también, que hicieron la prueba para conformar este Ultimate Fighter Reality, que es, entran 16 peleadores, de los cuales ocho son de una división, ocho son de otra, y se enfrentan hasta quedar uno solo. Tu división es la de peso gallo, 61 kilos. Sí, 61 kilos 400, que son 135 libras, la cual me cuesta mucho llegar a ese peso. En dos meses no probé ni una galleta, ni gaseosa, ni un pedacito de chocolate, ni nada que sea aparte de lo que es una comida sana. Y dentro de la casa, ¿cómo fue la relación con los otros peleadores? Estar conviviendo, compitiendo y al mismo tiempo siendo filmados, ¿era una presión que los volvía locos, que los hacía pelear entre sí, o los llevaron tranquilos? Dentro de todo, los latinoamericanos somos bastante respetuosos, creo, con el prójimo. Los americanos, cuando hacen un reality, se pelean, rompen la casa, tiran comida, hacen mucho descontrol, como que llama mucho la atención. Nosotros, en ese sentido, nos cuidábamos, pero sí, el enfrentamiento con el otro grupo, cada vez se ponía más intenso. Y, por ejemplo, los peleadores que estaban del otro lado, que eran los mexicanos, contra los latinoamericanos, los mexicanos son todos de una misma bandera, entonces, de un mismo país, ya se conocían algunos, y como que se unieron más. Nosotros estamos latinoamericanos aparte, nos unimos bastante, pero no nos conocíamos. Sobre los resultados de este reality, no vamos a decir nada para no arruinar la sorpresa cuando salga al aire. Contanos un poquito de qué sigue ahora en tu vida, lo que nos puedas decir. En mi vida ahora sigue pelear en UFC. Cuando me llamen voy a entrenar fuertísimo, voy a hacer mi preparación acá en Argentina, como lo hice siempre, para todas las peleas, y me fue muy bien. Y seguramente, ah, mis últimas cuatro semanas afuera, en el gimnasio de Greg Jackson, donde tengo muchos compañeros que también van a estar contentos de verme, y ya después ir a UFC a pelear. Bueno, fue un gusto tener esta entrevista con Guido Canetti, que nos informó un poquito sobre lo que es la vida y todos los sacrificios que viven los peleadores de artes marciales mixtas para representarnos en el mundo. Así que, Guido, despedite de tu público. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme y por seguirme por Facebook y darme aliento a toda la gente de Goa, que la quiero mucho y que voy a estar entrenando con todos. Un saludo para toda la gente que visita TELAM y nos sigue y sigue el deporte, y apoya el deporte, y buena vida para todos.